¡Vamos! ¡Concéntrate ya! ¡Cuidado, señor Manu! ¡Que es mojado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4 sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loma Para derecha 6, 60, derecha 4 Y derecha 6 Y escuadra izquierda Sigue izquierda 1 Para derecha 5 larga Bien, izquierda 6, 40 Derecha 3 por Baden Inquierda 6 sobre Loma Derecha 1 por Baden E izquierda 4 Inquierda 6, 40 Derecha 3 por Baden No atajes Inquierda 6 sobre Loma Derecha 1 por Baden E izquierda 4 Para derecha 3 sobre Loma Y horquilla izquierda Y derecha 4 sobre Loma Tiempo de la izquierda Tiempo de la izquierda Y horquilla abierta derecha Y horquilla abierta derecha Y izquierda 4 larga 80 Y izquierda 4 Para derecha 2 Se abre larga Y izquierda 4 sobre Loma Y izquierda 3 Y derecha 3 Larga se abre Se cierra E izquierda 1 No atajes 80 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 5 60 Izquierda 4 por Baden Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 60 Izquierda 4 por Baden Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 60 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha Izquierda 3 60 Izquierda 4 Para derecha 2 Se abre larga Izquierda 4 sobre Loma 60 Derecha 4 No atajes Y horquilla abierta Izquierda Derecha 1 Larga Para izquierda 6 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Baden 80 Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 80 Derecha 4 Larga Y horquilla abierta Izquierda Para izquierda 4 Sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 6 60 Derecha 3 Y izquierda 6 Y derecha 4 por Baden 80 Hasta meta Ve despacio hasta el oficial Mi madre Casi 5 minutos Tío Voy ciego ya Tío 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 Gracias.